En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión a su amigo lo encerraron y abordaron el avión ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas quiero ver ese valor que en el suelo demostraba de la nave reportó todo lo que le habían hecho que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso en la torre de control todo aquello se grababa se oyen gritos de terror y tres hombres que lloraban a Tila no se reía y más los amenazaba El teniente y los soldados de su acción se arrepentían torturaron a un gran gallo pienso que no lo sabían en el avión de la muerte se subieron aquel día el teniente le decía mi mujer me está esperando a Tila no contestó ahora vamos a estrellarnos yo también tengo mujer y se quedará llorando llegando a Badiraguato el helicóptero se alzaba iba a estrellarse al cuartel por la escuela no hizo nada los boludos se bajaron sentían que se los llevaba dijo adiós a sus amigos camaradas de aviación y después allá en el cerro se estrelló con el avión en Chihuahua y Sinaloa gran recuerdo les dejó y después en el cerro se quedará llorando por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego si sé que el fuego se tiene que apagar por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresará es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi me da si antes que tú ya había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresará es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi me da si antes que tú ya había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa tienes que seguir la escuela tienes muy buena cabeza yo me voy aunque nos duela yo trabajo y tú estudias al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado dijo a su novia Leticia ahí te lo dejo encargado y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro qué gusto de verte supe que eras licenciado no sé cómo agradecerte no me agradezcas hermano quiero decirte una cosa habla te estoy escuchando conocerás a mi esposa es lo que estoy esperando gracias señor que has permitido realizar su vida mi hermano querido hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo esta es mi esposa Leticia creo que ya nos conocemos se te borró la sonrisa es que me vino un recuerdo vas a quedarte en la casa eso yo nunca podría Pedro qué es lo que te pasa es que lloro de alegría no es que Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar de Leticia mejor ni hablo ella sí se portó más ay mi frío Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Lleven esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame Señor Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas Lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mi Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mi Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado, aquí en este bar Tomándose un trago, ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? ¿Qué tal si te veo mañana a las dos? Hacía tanto tiempo que andabas aquí Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mi Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mi Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que encaje en tus días La mujer de mi vida El que encaje en tus días Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y por ahí Y por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraban Un emigrante gritaban Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar La verdad nunca se supo La verdad nunca se supo La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar 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 Nadie los fue a reclamar